El equipo Rocket, digo, brillante, siempre está preparado para los problemas con villanos como tú. ¿Un villano? Yo no soy un villano, soy un científico. Pues por estos robots yo diría que es un científico loco queriéndose apoderar del mundo. ¡Ay no! ¡Ustedes me confunden! ¿En serio? Yo lo único...